Acceden al jardín de la mansión. Hay un centenar de personas. Todo está preparado para el funeral. Somos personas y como somos personas somos todos iguales. Oye, ¿que tenemos una limitación? Sí, pero no somos tontos. Claro, que por ser discapacitado nos tratan como si fuéramos, con perdón, tontos. Y no somos tontos, somos personas normales y corrientes. A final de 2002 hablamos, hablé yo personalmente con Dimas Lasterra, el director de la barra de cine, y le propuse esta idea, ¿no? Oye, ¿por qué no podemos hacer algo para que las personas que no ven o las que no oyen puedan asistir a películas de cine, no? Entonces, claro, te sorprende, ¿no? Y yo, ¿cómo? A ver, ¿cómo un ciego puede ver el cine? Bueno, pues sí, lo puede ver adaptando. ¿Cómo? Pues describiendo lo que no se ve. La persona discapacitada no estaba acostumbrada a ir al cine y a que nadie se dirigiera a ellos en estos términos, diciéndoles, señores, ustedes pueden disfrutar del cine como una herramienta de ocio y además de ocio de calidad. En aquel momento no había ningún antecedente en España de hacer esto. En este momento Fundación Orange es quien financia prácticamente la totalidad del proyecto, lo viene haciendo desde el año 2005. Acceden al jardín de la mansión. Hay un centenar de personas. Producimos alrededor de 15 películas anuales y muchas de ellas directamente para DVD, otras para las salas de cine. Yo me encargo de la parte artística del proceso, tanto de las audiodescripciones para las personas ciegas como con los subtítulos para las personas sordas. Parece esperar a alguien, pero decide marcharse. Personas que no ven llevamos unos auriculares en los que se nos va explicando qué es lo que ocurre en la pantalla, fuera de los sonidos, del diálogo y todo, pues cómo van vestidos los personajes, qué paisaje hay, si hay algún elemento dentro de lo que es la pantalla que es interesante para comprender la película. El locutor lee ese guión y después ya en edición se encarga de trocearlo, cortarlo, montarlo en cada boda. La persona sorda lo que quiere es que le demos mucha más imagen. Curiosamente, las personas ciegas no quieren las mismas películas que las personas sordas. Las personas ciegas lo que generalmente prefieren o les gusta son películas más pausadas, temas históricos, dramas, historias con tres, cuatro o cinco personajes, lógicamente para no perderse entre tanto personaje. Y la persona sorda lo que quiere es que le demos mucha más imagen. ...que se coloca justo bajo la pantalla y es ahí donde van a verse los subtítulos accesibles con un código de colores determinado para que la persona con discapacidad auditiva pueda seguir los diálogos de la película y las indicaciones de sonido. En este país el público no está acostumbrado a leer subtítulos manchando la pantalla, por lo tanto llevamos los subtítulos por debajo. Una tarde, vamos al cine, cogemos una buena película que nos gusta a todas, nos ponemos de comer palomitas hasta arriba, unas rillas y a la cadena escasa. Bueno, ya desde mi juventud siempre me ha gustado ir al cine a ver distintas películas porque más que nada es una diversión para mí, una actividad de ocio muy importante. Pero claro, hubo una temporada que dejé ya casi de ir porque al final muchas películas no entendía la trama porque no tenían subtítulos. Cuando empezaron las sesiones de cine accesible, entonces sí que empecé a ir con más accesibilidad al cine y si no hay subtítulos normalmente no voy. El principal valor de este proyecto es que nosotros estamos integrados, estamos dentro del movimiento y de la actividad social. No estoy pidiendo que todas las salas de Pamplona hagan cine accesible, pero en la mayoría sí. Son muchas las personas que al salir de una sesión de cine accesible te han dicho que es la primera vez que vengo al cine en mi vida, pero pasa con personas de 5 años o de 60, que no han ido nunca al cine y eso, a los que nos gusta el cine y vivimos del cine o para el cine y por el cine, nos crea cierta satisfacción personal. La verdad es que es un trabajo muy reconfortante profesionalmente y humanamente. Ese es el objetivo, que yo pueda ir al cine como cualquier otra persona y elegir yo la película que quiera. La verdad es que esta iniciativa es una gran ayuda, un gran apoyo. La verdad es que es un trabajo muy reconfortante profesionalmente y humanamente.